Caras conocidas y otras nuevas, lo que los une además de su militancia socialista es el trabajo dirigencial que han desarrollado en sus poblaciones, sus organizaciones sindicales o deportivas. Edinson Muñoz, Sonia Hernández, Tamara Vera y Nelson Villarruel fueron presentados hoy oficialmente como parte de los seis candidatos a concejales de Puerto Montt en el marco de las próximas elecciones municipales. A ellos se suman Luis Perotti y Fernando España que por motivo de salud no pudieron estar presentes. Tenemos las intenciones de que ojalá aumentar la cantidad de concejales que tenemos hoy día, que son tres, pero mínimo quedarnos con los tres candidatos. Nosotros vamos a una alianza con la democracia cristiana y llevamos seis candidatos, pero en conjunto llevamos diez candidatos de la lista. Las nuevas normas que fija la ley para regular el financiamiento de campañas políticas establece la prohibición de instalar gigantografías, mientras que la propaganda podrá estar ubicada solo en espacios públicos permitidos por el CEFEL. Tampoco se podrá hacer propaganda a través de redes sociales. ¿Cómo se las arreglarán ahora los candidatos? Son nuestras acciones las que nos van a dar después los votos. El caso mío en particular, soy la mujer que tiene mayor votación en el Consejo, somos tres mujeres. Me presentaba por primera vez y lo mío no fue, digamos, con una tremenda cantidad de plata. Creo que fueron tres millones de pesos que se gastaron en la campaña. Nosotros planteamos en el ampliado, con el voto político, trabajar todos en conjunto, apoyando a toda la militancia, que también nos van a apoyar a nosotros en la campaña, porque siempre hemos trabajado de esa manera. Yo convoco a eso, a la unidad del partido, para que sigamos siendo coalición, sigamos siendo gente de pueblo, gente humilde, que trabaja solamente por el bien común de la gente. Así entonces, capitalizar el trabajo social desarrollado por años será la principal estrategia para intentar llegar al Consejo Municipal, como así también la Alcaldía, porque Gervoy Paredes es el abanderado de la coalición. Lealtad y unidad que piden al ADC, luego de que la dirigencia regional dejara en libertad de acción a sus militantes para votar en conciencia por el futuro alcalde. Conseguiramos que es una muy mala fe de parte de la democracia cristiana, dejar en libertad de acción a sus militantes, debido a que eso no lleva a una unidad de la nueva mayoría aquí en la región. Esperamos que los partidos, en este caso la democracia cristiana, tomen las medidas para que una vez que lleguen las elecciones, todos estemos apoyando al candidato Gervoy Paredes. Con la confianza de que al menos mantendrán los tres cupos en el Consejo Municipal, hoy el Partido Socialista Puerto Montt se centrará en el diseño de su campaña y cuya base común será el trabajo en terreno.